Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas. Y así te fui, queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Uh, y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Uh, y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estabas, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Separa uno, se párame, se ha piado de mí. Uh, y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba. Como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón. Ahogaste mis miedos, como una dulce voz. En el silencio, así nos llevó el amor, amor del bueno. Y así te fui, queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Uh, y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. Y en el destino estabas, que fueras para mí. Nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Se ha piado de mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, ni va a ser de ti. Amén.